Así que nada, ahora sí, vamos a comenzar con la del Chelsea-Atlético de Madrid. Empezamos a comentarla un poco antes de comenzar el partido, pero estábamos sin tiempo. Bueno, lo que comentamos era que Madrid parece que venía mal, pero es que venía mal de jugar contra un Levante que viene de escándalo. Sí, un Levante que ojo que no se mete a la final de Copa. Poca broma, ¿eh? Ojo. Sí, pero que ha perdido contra el Levante, hermano, que no. Que tienes que ganar al Levante, tío, que no me vale. De todos modos hablamos de la Gatis. Yo creo que el Atlético siempre allá últimamente. En la Champions Secret, el año pasado con el Liverpool lo demostró. Álvaro, ¿estás despertado? Sí, estoy aquí, llevo aquí, pasa que no... Bueno, porcentaje, cifras. Yo le voy a meter un 60 al Atlético. Yo igual. RTA eso, literal. Yo le voy a meter un 70. Yo un 70. ¿Y tú, Manu? El Chelsea cuarto en Premier, bueno. Un 60% al final sigue siendo el primero en la liga. Y me confío en el Atlético, la verdad. Manu, ¿tú cuánto me has dicho? 70. Lo que nos quedaría... Hoy vengo con Excel, ¿eh? Hoy sí voy a hacer los cálculos bien. Y todo. Pero yo digo todo, ¿no? Nos quedaría un 36% para Chelsea, ¿vale? Y, por tanto, por lo restante para el Atlético de Madrid, que viene a ser un 64. ¿Vale? Eso serían los porcentajes de la primera eliminatoria. Vale, apostamos mayoritariamente por el Atlético de Madrid. Vamos con la siguiente. Bayer Lazio. A mí me parece muy clara. Yo sé si. Y a Lazio tampoco sé cómo van, así que... Claro, aquí no nos vamos a engañar. El a Lazio sabemos poco. Sabemos poco porque aquí ninguno seguimos la serie. Pero todos sabemos del Bayer Demoni. Pero todos sabemos que el Bayer Demoni viene de ganar el SST. Es un equipo que arrasa con todo. Y yo diría que va arrasa con la Lazio. Va a cuarto en liga, Sancho. Yo decía cero que... Yo digo 80-20. 90-10. 90-10, sí. ¿Tú cuántas dices, Álvaro? 80-20. 80-20. Yo voy a poner un 85. Voy a darle ahí una opción a la Lazio, ¿no? Con Inmobiles, Luis Alberto. Es difícil, pero bueno. ¿Y Manu y Pablo? Yo digo 100-0. Es que no le doy ninguna opción a la Lazio. 100-0. O sea... Pues vale. Pues eso nos deja con que... El Bayer tendría un 91%. Como aquí nuestras predicciones de... De los tertulianos. Y quedaría un 9. Para la Lazio. Y la siguiente es la que... La que veníamos debatiendo antes. Es curiosa. Sí. Creo que es la más difícil de predecir. Te digo 55-45. Es que yo antes del partido le habría dado un 60 al Madrid. Pero es que no. Es que no es nada. Es que yo lo que he dicho Manu es que casi me quedo dormido. Yo le voy a seguir dando un 60% porque yo creo que en Champions Madrid se va a crecer. 60% de hoy. 50-50. Álvaro? Le he dicho 55-45. A favor del Madrid, ¿no? Álvaro, claro. No, yo lo digo de izquierda a derecha. La ida es en el Bernabéu. Pone que... No, no, la ida no es en el Bernabéu. Madrid es primero de grupo. Ah, vale, vale. Pues yo le voy a meter... Mira, voy a apostar por qué pasa la Lazio. El Atalanta. ¿Qué? Cogón. El Atalanta, el Atalanta. Le voy a meter un 45 al Madrid, ¿eh? Es que no veo al Madrid, tío. Es que la Lazio es un equipo ofensivo, partido de ida y vuelta, y en Madrid en un ida y vuelta no tiene nada que hacer. Otra cosa es que el centro de campo de Madrid no siga a dominar el partido. Pero... Pues yo creo que tiene más en un ida y vuelta que si se encierra en como el Valladolid. Pero el Madrid no tiene arriba quien meta los goles. Eso es cierto. Bueno, se da favorito al Madrid. Con un 54. Muy ajustado, ¿eh? Va a ser bonito de ver ese partido. Y aburrido. Yo creo que es interesante. Aburrido no, ¿eh? Con el Atalanta yo creo que es el partido aburrido, ¿no? La Champions no es aburrida. Ah, nunca. Pues ahí lo veis. 54 para el Madrid, 46 para el Atalanta. Y nos quedaría el último. El Manchester City y Borussia con el Clampage. El City es muy de hacer el peso frío. Ya. Sí, pero en esta altura todavía no. Un poquito más para adelante fue de hacer los pechos fríos. Un poquito más para adelante. Suma el City 17 victorias consecutivas. 17 victorias consecutivas. 10 en premio. Y el... Récord histórico en la Premier League. 10 victorias consecutivas. Grande, pero Guardiola. Bien, el City ahora mismo... A día de hoy es el mejor equipo de Europa. Por dinámica, por racha, por juego, por todo. Pero en la Champions. El City en la Champions. En Montseglau va... Bueno, al Madrid le generó bastantes problemas en la fose de grupo. No, que no. Que va octavo en la Bundesliga. En plan, es un desastre. Yo intento vender que el City no va a pasar. Porque el City... Es que el City hace mucho el peso frío. Es que te voy a decir una cosa. Yo no diría 100-0, ¿eh? Yo voy a poner 90-10 porque... Yo también voy a poner 90-10. Y yo... Yo incluso menos. Yo le voy a dar un 30% a Montseglau, ¿eh? Eso ya es mucho. Yo solo... Yo le voy a dar un 30%. Yo soy 55-15, la verdad. Yo le voy a dar 90-10 porque es que... Es que... Siempre pasa que el City dice adiós, ¿sabes? No sabemos por qué, pero... Pero miño, ¿cuánto es? Sí, pero contra el Borussia es un chico... Yo... 90-10. Yo le voy a dar un... Sola. Yo creo que me estáis viendo muy a favor del City. El City... A ver, que es verdad que viene a ser el mejor de Europa desde hoy, pero... Pero es el City en la Champions, joder. Si fuimos un partido del Premier... Si fuimos un partido del Premier metía 99, ¿eh? Pero... ¿Contra quién perdió el año pasado? El City. Contra el Olympi de Lyon. Contra el Olympi de Lyon. Bueno, tras ganar el Madrid. Bueno, eh... Sí, tras ganar el Madrid, cierto. Yo le doy chance a Armonchenklav. Nada, nada, nada. Nada, nada. Sigan, sigan. Bueno, pues aquí... Aquí queda todo grabado, ¿eh? Aquí queda todo grabado. Los porcentajes generales de los 5. Los tenéis aquí en pantalla. 36-64, Chelsea-Atlético de Madrid. 91-9, Bayern-Laccio. 54-46, Real Madrid-Atalanta. Y 80-20, Manchester City-Borussia-Mönchengladbach. Con esto, habríamos cerrado las predicciones de los octavos de Champions. Y ya lo siguiente así en cuanto a predicciones y tal... No sé si es una reacción al sorteo. Es que no sé, los sorteos suelen ser por la mañana. No sé si podríamos... Es el día que tenga por la mañana. Ahí se va a levantar... No sé, a ver... Ya veremos si se puede hacer, a lo mejor, un directo ahí reaccionando al sorteo. A lo mejor lo hago yo solo. Porque lo demás no pueda. Y si no puedo... Pase por la mañana, seguro. Sí, pase por la mañana, seguro. Porque si te pueden sacar imágenes de los resultados en caso de que se retrate a alguien. Respecto a los porcentajes que se han dado. Sí, sí, sí. Si te pueden sacar unas imágenes guapas y unos memillos. Sí, sí, sí. Como un cuarto... Como 45 para el Madrid, por ejemplo. ¡Oh, oh! Me lo va a guardar, ¿eh? Es que, en verdad, el único porcentaje diferente es ese tuyo, o sea, del Madrid. Porque lo demás estamos todos de acuerdo en que... Y el tuyo, el tuyo del Dortmund Sevilla, ¿eh? Y el tuyo del Dortmund Sevilla, ¿cierto? Que tú eres el único que apostaste por el Dortmund, ¿eh? Exacto. Hostia, ¿verdad? Eres el único. Y tienes toda la pinta de qué puede pasar, tío. No, no, sí, sí. Contra Sevilla. Tratados todos menos tú. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Por aquí finalizamos las predicciones. Como decía, ya los siguientes no sé si serán los sorteos o serán predicciones de los cuartos de final. Veremos. Y nada más. Nos despedimos. Aquí. Bueno, señores. Nos vemos la próxima. Hasta la siguiente. Chao, buenas noches. Un placer haber visto al Madrid este que no ha hecho nada. ¡Ay! Y nada más. Nos veremos en el miércoles. Atalanta, Real Madrid. A reírnos. O llorar. No sé qué acabará llegando. Yo vengo preparado. Yo traeré cleaners por si acaso, ¿vale? Por si hay que llorar. Pero nada más. Nos vemos. El siringuito de estrecho por encima del siringuito de jugones. Ojo, ojo. Si gana el City y el Champions, Vaira, Respectre regala 10 subs. Bueno, bueno. Ahí, alguien se ha colado, ¿eh? Ahí yo creo que nos hemos colado, ¿eh? Va, y dará que Espectre después de leer ese comentario. Chao, 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 chao. Me gusta. ¡Wow! ¡Wow! Me gusta, tío. Me voy a decir como el gran Maldini. Espero que os haya gustado. Y... ¡Chao, chao, chao! ¡Suscríbete al canal!